Por solicitar una plaza para un familiar cuyo derecho le correspondía como trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, Irene Moreno Gómez fue defraudada con más de 80 mil pesos. Acudí al sindicato del Seguro Social a buscar una propuesta para una sobrina. Un funcionario de allí llamado el señor Vega Vázquez me abordó y me dijo que él me podía ayudar a agilizar mi trámite si le daba una cantidad de dinero. Oiga, pero ¿por qué me va a cobrar dinero si yo tengo 10 años de estar jubilada? Y me dice, no compañera, es que mire, si usted me da, yo le ayudo más pronto. Tras la necesidad de que su familiar obtuviera el empleo, aceptó, pero su sorpresa es que Vega Vázquez le prometió un puesto de enfermera cuando el perfil de la joven era administrativo, por lo que le tramitó un título de enfermera presuntamente emitido por el Instituto Universitario Metropolitano CC con la supuesta clave 10PT0066Z de incorporación ante la CEP. Estos títulos paso que le entrega, sí, aquí están y son documentos que están salidos por ahí. Compañeros, por favor entiendan, la firma que tiene este documento es de Pabel. La firma que tiene este es de Pabel. Irene Moreno presentó la denuncia pública debido a que asegura que otros conocidos, sin contar con la preparación médica, ya están trabajando en las clínicas del IMSS de Durango Capital. Y yo le pido a las autoridades, diputada Nancy Vázquez, ya le comenté, le di el este, que hagan algo. En el instituto se está trabajando con personas que no son profesionistas. Estas personas están lucrando con esto, están perjudicando a la sociedad completamente. Por favor, pongan atención. Le avisé al médico, le avisé al médico encargado de revisar esto a nivel estado. Le avisé con su secretaria y no he recibido respuesta. O están conectados con estas personas o qué están haciendo. Su historia tuvo lugar hace tres años, tiempo que desde entonces ha tratado de recuperar su dinero, por lo que pide la intervención del gobernador de Durango, José Rosés Aispuro, al igual que al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha abanderado su gobierno contra el combate a la corrupción. Grisel Danguiano, Meganoticias.